Hey que tal gente espero se encuentren bastante bien, en el video de hoy, se pudieron dar cuenta, que les voy a estar dando una guía de como pasar Granny 1. Para que sepan para que se utiliza cada uno de los objetos de este juego, te invito a que veas el video completo, antes de comenzar, podrías darle like al video y suscribirte al canal, para que no te pierdas mas videos de Granny. Dicho esto comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.